Continúa el paro, de todas formas vamos a estar en asambleas permanentes estos días para ir viendo qué plan de lucha implementamos, pero bueno, ya el paro ya está decretado, así que ya los colectivos no están funcionando y bueno, ya tenemos todas las presentaciones hechas en la Secretaría de Trabajo. Más allá de que hay otros atrasos, como una compensación de mes de junio y la guinaldo, pero bueno, todas las empresas han hecho frente de una manera u otra los salarios y se han comprometido en las próximas semanas a abonar esas diferencias y no así la línea 22, el transporte 22 que es la que está hoy en conflicto porque asume un compromiso para pagar los salarios recién el día martes de la semana que viene. ¿Se había hablado de la posibilidad de algún servicio de emergencia? ¿Qué hay de eso? Sí, de algún grupo de trabajadores habían planteado eso, que eso es lo que se está hablando en estas horas y bueno, lo tienen que consensuar los trabajadores, ¿no? También Transporte Bahía está con problemas. En las próximas horas tenemos una asamblea con el personal y vamos a resolver lo que se hace al respecto con qué es lo que deciden ellos hacer los trabajadores, pues están en la misma situación y con la misma proximidad de fechas de pagos, así, lunes, martes y la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.